Hola chavales, este es un vídeo tutorial de cómo sobrevivir a la primer lucha en el Minecraft Bueno, primero lo movemos con la W, A, S y D Con el ratón podremos movernos de diversas maneras Como por ejemplo, C con un viejo Este tipo es como un lego Otro es con el click, izquierdo rompemos y con el click derecho lo ponemos Primero buscarme recursos, con la madera La madera es uno de los recursos más importantes que podemos tener en el Minecraft Gracias Bueno, les recomiendo que busquen 13 o 14 de madera Ya que el 6 no lo apuran a ellos, me apuré un reloj De alguna manera, me apuré el reloj para grabar el vídeo Me apuré el reloj de horas de... No, el pecho no va a hacer, aquí, con el video No, el pecho no va a hacer, aquí, con el video y se quedan dieciséis porque no va a tener. Lo impresionándole a él os llevará vuestra mochila. Si la mochila poseís, la madre no sabidurá. Ya encontramos vuestro lugar. Lo que van a hacer con el filo derecho van a posar la madera. Bueno, tenemos a todos los putos animales, como por ejemplo el cerdo, la vaca, etc. Podemos seguir la pegada en un pequeño reforzamiento. La verdad que no tenemos mucho tiempo. Tenemos más o menos tiempo como para recolectar un poco de algo, recursos, y mandarnos de cabeza a hacer un beso. Dejaros un lugarcillo para la puerta. Ahí vamos. Si, a ver... Porque, obvio, cuando el micrubb se le entraba mientras hago los vídeos... ¿Quiere? No, no hay nada mas secórico Tengo dos micro Hola Bueno ¿Con qué es? Fue un segundo, teníamos dos partidos, ¿eh? os recomiendo que la casa, ay, no, os recomiendo, la casa la tienen que hacer de tres pisos, o sea, no tres pisos, pongamos tres de largo, tres bloques de largo, para que lo hagamos aquí, no puedo decir quién, haces una tremenda casa, con jacuzzi, piscina, lo que sea, hagan la pena, después de irlo a una noche, y tienes que ir, ya está. No sean tan estúpidos como yo, y lo voy a tardar en diez minutos haciendo la casa. Bueno, y terminamos la casa, o por lo menos el refugio, ni siquiera nos ha hecho el techo. Bueno, ahora vamos a proceder, no voy a terminar la casa ya, porque bueno, nada más, con este programa, es una acción free, puedo grabar quince minutos a más, así que, bueno, solamente quince minutos vamos a aplicar un dentero largo, bueno, vamos a presionar la E, vamos a poner una mesa de trabajo, vamos a poner cuatro en esta posición, y se usará una mesa de trabajo. Pasamos la mesa de trabajo en la nueva presentación, la nueva. Luego, lo que vamos a hacer ahora, será colocar esta manera de esta posición, en esta posición, y nos saldrá varita. ¿Qué haremos con la varita? Ahorita nos pasaremos así, y ahora de esta manera, y nos saldrá un pico. Que haremos en el pico, bueno, por ejemplo, después tenemos un mouse, así, que haremos en el pico, que es lo más importante que tenemos que hacer por ahora. ¿Qué haremos en el pico? Bueno, lo que vamos a hacer es posicionar la madera de esta forma, para que tenga una patada. Si, esto es así, esto es lo que hay, pues lo que hay que hacer, tenemos 6 en lo que la procesaba. Y la presionamos del lado después. Bueno, ahora, con la prueba de 6d, se ha quedado en el pico. Para acabar, lo tendremos apretado de izquierda. Bueno, vamos a seguir con la excavación Bueno, vamos a conseguir piedras Acá ya llega la piedra porque, bueno, no hay que cavar muchas capas Con esta piedra vamos a... Bueno, la piedra está acá, voy a entrar en un pico Y otros minerales podemos sacarlo en un pico Como por ejemplo, con el pico podemos sacar El hierro Y con el hierro lo fundimos en un adorno Que voy a explicar ahora cómo hacerlo Y ahí podemos hacer un pico de hierro Y con ese pico de hierro lo vamos a hacer Dos acá diamantes, rexan o lo que queramos Ya cogimos 17, vale Digo de... De... De esto Se llama... Piedra Bueno, con la piedra lo que haremos será Sionando de esta manera para poder sacar un pequeño horno El horno sirve para poder sacar un poco de hierro Sionamos aquí Con el horno lo tiramos será Será el siguiente Vamos a correr rápidamente con un desnudo Un trozo Y haremos lo siguiente Oh, mira Bueno, sigamos con el tutorial Proporcionamos de esta manera Vamos a sacar un carbón vegetal Madera arriba y mi tablita para abajo No será O lo menos Carbón vegetal Que es lo que haremos con el carbón vegetal Y lo siguiente Vamos a posicionar el carbón Arriba De una bolita Ya van 9 minutos con 50 segundos Saldrá una antorcha 4 antorchas Las antorchas las ponen Sino para eliminar Obviamente No es lo que haremos con el carbón No es lo que haremos con el carbón No es lo que haremos con el carbón Eso más o menos sería lo básico para sobrevivir en Minecraft Y los primeros pasos que tenéis que hacer Para sobrevivir la primera noche en el Minecraft No hay mucho más que explicar Luego obviamente vamos a ir Arranando vuestra caja Por otra cosa Una cosa más que quiero explicar Porque me quedan 5 metros De la siguiente vez Lo que les quería explicar Sería Lo siguiente Bueno Lo que voy a explicar Es Es No lo recuerdo Muy en esta luna Era Aguárrenme que me había olvidado Ah Le iba a decir Que Denle me gusta A los videos Porque son mis primeros videos No tengo mucha experiencia Siempre quise grabar Y nunca Nunca pude No cuestiones económicas Y no hace falta de tiempo Y bueno La verdad que tengo la posibilidad Que sea Me gustaría que sea de su agrado Que tenga Muchas reproducciones Y quiero que empiecen a caer los suscriptores Ah Otra cosa Bueno Yo tenía unos videos En la página De webcam Que aparece una niña Y un niño Bueno Esos videos No son míos Sino que Son Este canal No es mío O sea Le explico Este canal Es de un amigo mío Oh Oh Bien Los monstruos Muy bien Este canal Es de un amigo Porque la verdad que yo no puedo tener un canal No sé por qué Y él tenía Un par de videos Intenté eliminarlos Pero bueno Que se pudo Así que Los videos de minecraft Son bien Ya Bueno Terminan Estamos terminando Con el video tutorial Una cosa más me quedaría por ejemplo Como podemos hacernos Por ejemplo Esta posición Y ponemos Piedras Son más resistentes Una pala Una espada Y pierna Piedras Son una pala Estos elementos Son mucho más resistentes A la hora de utilizarlo Así que Bueno Eso fue todo por hoy Suscríbanse Denle me gusta a los videos Y un saludo para todos Seguiré grabando videos Espero que les guste Y que les sirva Muchas gracias Chao A todos los youtubers Que están en esta hora De conectarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video